hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosín este novio te vengo a leer un artículo que ha escrito en su mano el ruiz sobre la sentencia de antonio david contra media set y él dice que tiene fecha y puede hacer historia este martes tuvo lugar la votación y fallo listo para sentencia a partir de ese día se podrá ejecutar es diario ha averiguado la fecha exacta en la que se notificará la decisión del tribunal supremo de justicia este martes pues se reunía la sección número uno de lo social del tribunal superior de justicia de madrid para deliberar sobre el recurso que interpuso media set y la fábrica de la tele a la sentencia del juzgado de lo social número 42 de madrid madrid perdón tras el despido al que se enfrentó antonio david flores el día 22 de marzo del año 2021 esta sentencia también fue recurrida por parte de antonio david aún siendo sumamente favorable la sentencia para el ex marido de rocio carrasco al recurso de suplicación también se sumó el ministerio fiscal que actúa como ministro de interés público un ministerio fiscal mucho más cerca de flores por cómo se había producido los hechos este viernes 29 de abril se notifica a primera hora de la mañana a las partes la sentencia del tribunal superior de justicia de madrid este martes tuvo lugar la votación y fallo listos para sentencia y a partir de ese día se podrá ejecutar en el derecho español hay que ejecutar todas las sentencias de parte la sentencia del juzgado de lo social número 42 de madrid fue tajante despido nulo con vulneración de derechos fundamentales y se le deben abonar todas las cantidades que hubiese percibido en ese caso de no despido y en segundo lugar y como más llamativo se condena a la parte demandada a abonar la cantidad de 50 mil euros por daños a sus derechos fundamentales el despido se produce con alevosía y publicidad según se puede entender en la sentencia donde se dan nombres propios de quienes practicaron el despido y cómo lo ejecutaron fuentes jurídicas consultadas por parte de diario aseguran que la sentencia está sumamente motivada una sentencia de 24 hojas donde se recoge cada uno de los puntos por los que la sentencia recoge daños a la intimidad y al honor unos conceptos que no son comunes en el derecho laboral son propios del derecho civil se puede crear jurisprudencia si se lleva hasta el tribunal supremo cúspide del poder judicial llegar al tribunal superior supondría por parte de la parte demandada interponer el recurso de casación al tribunal supremo esto parece más improbable también podría interponer la parte demandante bueno yo creo que aquí no hay más nada que hablar o sea simplemente a antonio había ganado esta gente pues ha interpuesto un recurso que supongo que lo van a volver a perder porque sinceramente no llevan razón alguna ha sido evidente cómo han hecho las cosas con con dolo con alevosía con suma frialdad y aquí pues tiene todas las de ganar antonio david flores así de sencillo yo creo que no hay más nada que decir bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo te digo que como siempre que me regales tu like si es la primera vez que te topas con mi vídeo con mi canal pues suscríbete activa la campanita y no te olvides si quieres si te apetece puedes compartir este vídeo en tus redes sociales un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao